Una exposición significativa en la primera infancia a la contaminación producida por el tráfico podría estar asociada con cambios estructurales en el cerebro a la edad de 12 años, según un estudio publicado en la revista Plus One. El estudio, realizado por el Centro Médico del Hospital de Niños de Cincinnati, en Estados Unidos, encontró que los niños con niveles altos de exposición a ese tipo de contaminación tenían reducciones en el volumen de materia gris y el grosor cortical a la edad de 12 años. La materia gris incluye regiones del cerebro involucradas en el control motor y en la percepción sensorial, como ver y oír, mientras el grosor cortical refleja la profundidad exterior de la materia gris. Estimaron la exposición a la contaminación a través de una red de muestreo de aire de 27 sitios en el área de Cincinnati. Dicho muestreo se realizó de manera simultánea en cuatro o cinco sitios durante diferentes estaciones del año.